¿Qué opina usted sobre nombramiento en el estado de familiares o allegados de altos funcionarios? Bueno. La pregunta del día es esa. ¿Qué opina usted sobre nombramiento en el estado de familiares o allegados de altos funcionarios? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a la pregunta del día. Señores, la hija de Chú Vázquez, el ministro de Interior y Policía, ¿no? Se perfila como próxima presidenta de Pro Competencia. La Comisión Permanente de Presidencia de la República de la Cámara de Diputados se escogió a la hija del ministro del Interior y Policía, María Elena Vázquez. Hay que aclarar que hay que ver si ya se eligió o si todavía está en el proceso. Porque el título dice algo y en el texto hay una diferencia. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Como cabeza de la terna definida para sustituir a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia, la comisión que rindió un informe favorable a la propuesta de la terna del Poder Ejecutivo para sustituir a Yolanda Martínez como miembro de Pro Competencia, definió los tres perfiles que deberán ser aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias. En un principio, el Poder Ejecutivo remitió cinco perfiles, pero la comisión los redujo a tres en su informe, encabezando la propuesta de terna por María Elena Vázquez, seguida de Fiordaliza Alduey y Dángela Ramírez Guzmán. Ahí están las imágenes de lo que aconteció en esa comisión. Muy bien, Francis, adelante. Mira, estaba buscando o estoy buscando para comprender este mecanismo de elección de terna que se produce cuando alguien abandona o que creo que… Déjame interrumpirte porque he cometido un error. La chica ya está con nosotros. Sí, por favor. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Caramba. Buenos días, Yerlán. Sí, sí. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Continúa, Francis. Adelante, Francis. Entonces, me refería a que se habla de una terna y una terna muy bien motivada, sobre todo la hija de Chubac. Es decir, que pareciera… Tremenda motivación esa. Verdad, y buena competencia en pro competencia. Pero todos sabemos que hay una afinidad política partidaria de favorecer a la hija de Chubac. Ahora, lo que menos hemos escuchado es su competencia para el cargo. Y eso tendría que ver, porque me luce que ella es abogada, porque vi un vestuario en una foto con una corbata negra, un corbatín negro parecido al de que usan muchas abogadas. Desconozco. Y la otra es que para estos aspectos nos debe importar mucho más es el cumplimiento de la función de pro competencia, sobre todo para organizar la competencia, como así su nombre, en el mercado en República Dominicana. Sobre todo cuando existen empresas que concentran prácticamente un 80%, cuando aquí en la República Dominicana tenemos pro competencia, también tenemos la ley que regula el mercado y proscribe la acumulación o totalidad de productos, porque debe haber una diversidad de ofertantes para que no haya tanta concentración y no nos manipulen los precios de los productos. Y en esto no solamente tiene que ver con las ventas de productos, sino de todo lo que significa empresa pública o persona física. Si aquí ustedes encuentran que aquí hay una empresa que compró la principal empresa de cerveza, esta misma empresa tiene casi la totalidad de la oferta de cervezas que están en el mundo, porque es la más importante del mundo, la propietaria actual de cervecería presidente, y creo que una de las pocas acciones que hizo pro competencia fue lograr una condena de monopolio, por monopolio y oligopolio, a esa empresa que hoy opera en la República Dominicana como la propietaria de nuestra principal empresa dominicana, cervecería presidente. Entonces, dentro de todo esto, quiero sí conocer cuál es el mecanismo de elección porque, si más no recuerdo, Yolanda Martínez cumplió su periodo y debía entrar inmediatamente el proceso de esa elección. Y al cumplirse su periodo, también deja para entenderse, y quiero entenderlo, el mecanismo de elección, pero sobre todo la competencia para ir a pro competencia, por lo que significa para los mercados y para la inversión extranjera, porque recuérdense que van a competir en este entorno, compiten empresas de todo índole, y nosotros debemos de tener un mercado atractivo que permita que ese mercado se desenvuelva sin los abusos y uso de muchas empresas que hoy tienen el control de muchos de los productos que consumimos en la República Dominicana, incluyendo varillas, todo lo que tenga que ver pro competencia. Entonces, ahí yo creo que lo más importante, aparte de la elección de la persona, es que sí tiene la competencia para ejercer la función. Miren, señores, para entender esto, hay que darle seguimiento a los hechos. Yo le envié a los muchachos, al WhatsApp, tres titulares de diferentes fechas para que la gente vea cómo se maneja la política. Evidentemente, en la República Dominicana siempre va a haber nepotismo. Creo que uno de los gobiernos que peor se manejó con eso fue el gobierno de Adil Lomedina. Tenía a su hermana, a los cuñados, a todo el mundo nombrado y el que no estaba nombrado estaba negociando con el gobierno. Entonces, vamos al último, muchachos, del extremo. No sé si lo tienen. Ajá, miren eso. Dice ahí, ¿qué fecha dice ahí, Black? La fecha, mírala ahí. Ajá, el 6 de septiembre. Dice, trasciende, hija de Chubasque, iría a pro competencia en sustitución de Yolanda Martínez. Trascendió, ahí salió la información, ¿verdad? Ajá, ahí salió la información. Vamos al otro, al siguiente, para que ustedes vean. Ahora, suerte que la mamá resolvió un problema ahí. Si hubiese parecido a Chubasque, Luis. Bien, vieron ustedes ya que trascendió que ella iba para allá. Entonces dice el segundo titular. ¿Qué fecha dice ahí? Eso fue ayer. Comisión de Diputados reduce a tres las candidatas a pro competencia. Se va reduciendo la cosa. Entonces, ahora vamos al último. El último, el que dice un manjar. Dice, un manjar. Impresionados. Maravillosa. El deleite de los diputados con hija de Chubasque. En su entrevista no televisaba. Así que nadie la va a ver, pero ellos quedaron deleitados. Miren, señores. Yo no conozco a esa joven. Yo no sé si es verdad eso. Pero eso de querer engañar al pueblo, yo creo que más le hace daño. Nombran a esa muchacha y ya hay punto. Porque todo el mundo sabe que la que va a ganar es ella, independientemente de que hayan ocho mejores que ella. ¿Y por qué? Porque se impone la cuestión del clientelismo político, del poder de los políticos. Y eso es cultura en la República Dominicana. ¿Es de este gobierno? No, nosotros también lo hicieron. El peor ahí en ese caso fue Danilo Medina. Que uno se sorprendió que el hermano ha nombrado allí. Que el cuñado ha nombrado allí. Todo el mundo ha nombrado. Entonces, igual va a seguir sucediendo. Lo que no estaban nombrados con un poder pleno y potenciario. Exactamente. Lo que no estaban nombrados, entonces negociando con el gobierno. ¿Qué es esto? Pero igual va a suceder aquí. Solamente que lo maquillan. Vamos a hacer un protocolo para que la gente piense que es otra cosa. Y vamos a pasar. Al fin y al cabo, va a ganar ella. Incluso, cuando gane, el pueblo va a decir, ¿lo ven ahí? Porque ya incluso en Twitter la gente se da cuenta. La gente le dice, no, dejen esa terna y nómbranla. Porque usted se sabe que es realmente la que va a ganar. Es ella. Tal vez me desmienten. Tal vez me desmienten y gana otra. Pero todo el mundo entiende, ¿verdad? Y la lógica, así lo establece, que va a ganar ella. Porque es la hija de Chubasque, un alto funcionario del gobierno y un alto dirigente del PRM. Entonces, eso es para que ustedes vean, señores, cómo a veces se utilizan trucos, ¿verdad? Para engañar a la gente. Se llevan tres ternas para hacer creer que es algo democrático, para hacer creer como el PRM tiene mayoría dentro de la Cámara de Diputados en el Senado. Entonces, ¿qué se va a hacer? La línea de lo que diga el presidente. Porque esos diputados mañana se quieren reelegir. Y para reelegir se necesitan cuartos. ¿Y quién le va a esos cuartos? El gobierno. ¿Y quién es el que maneja eso? El presidente. De manera que olvídense que ahí no va a pasar absolutamente nada. Va a ganar la hija de Chubasque. Va a ser la directora de Procompetencia. Y punto. Y seguimos la fiesta. Bien, muchachos. Quiero poner en pantalla la génesis, la razón de ser de Procompetencia a modo de orientación a los amigos televidentes. Porque posiblemente mucha gente no conozca por el tipo de institución que es. Lo tenemos en pantalla. ¿Qué es Procompetencia? O sea, hemos estado escuchando varias semanas este tema de la elección de la candidata o el candidato. Esto no es más que el organismo del Estado Dominicano responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva. Incrementar la eficiencia económica de los mercados en los mercados de productos y servicios en beneficio de los consumidores. Un dato interesante es hablar de la autonomía que goza esta institución en términos de autogestión. O gestión es independiente del gobierno, no de manera directa, depende. Otra de las cosas que podemos destacar de esta institución, tenemos la imagen, dice que el objetivo fundamental es velar por el eficiente funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia mediante la generación de una buena cultura de prácticas en lo que tiene que ver con los comercios. Es decir, que se dé de la forma más sana todo lo que tiene que ver con la competencia en los mercados y que por supuesto el cliente no se vea afectado de manera final, que siempre son los que se ven afectados cuando no hay competencia leal y un buen comportamiento en los negocios. Aparentemente estuve buscando, la muchacha tiene una capacidad intelectual de formación considerable. Veía que para el 92, un dato a destacar, cuando las pruebas nacionales del país completo, del país, fue quien obtuvo las mejores calificaciones. Independientemente de esto, si de alguna forma mancha, marca, lo que hemos venido observando desde el inicio del gobierno, ver muchas familias en diferentes instituciones, debemos de, cuando se elige a una persona y aparentemente, supuestamente esto fue lo que se tomó en consideración con la elección de esta joven hija de un ministro, hija de un ministro en nuestro país, se evalúa el perfil y qué bueno que llegue gente capacitada a las instituciones, eso es lo que necesitamos ahora. Cuando ponemos sobre la mesa, la familia, ministro, hija del ministro, hijos, esposos, cercanos, o sea, familias completas casi que desde el principio hemos visto, trabajando en instituciones no da buena señal, no es una buena imagen, porque te dice, bueno, si es otra persona, no se le hace tan fácil como llegó ella o como llegaron otros tantos que están trabajando del mismo núcleo familiar. Ante todo esto, crea cierto nivel de rechazo el tema de la elección y le quita toda esa capacidad que ella pueda tener en el cargo. A veces hay que cuidar las formas, hay que cuidar las formas, tal vez lo más conveniente es que ella no participara, nos preguntaríamos nosotros, estamos hablando de la hija del ministro de Interior y Policía, que ella se sobreentiende, que lleva puntos a favor por las demás. Cuando en el caso de los muchachos, de los diputados que dice que estaban, pues, bien, o sea, impactados con la preparación, impresionados, se refería a las tres candidatas, es lo que pude leer, no solo a la joven. Era con ella. Era con ella. Entonces, ante todo esto, hemos visto esta práctica desde que inicia el gobierno de Luis Abinader, el tema familiar. Creo que a lo largo de este tiempo que le quedan, deberían de bajarle un poquito. ¿Ya? Gracias muchachos, ya porque ya... Deberían de bajarle un poquito a cuidar ese aspecto de que no sigan llegando a instituciones y representantes de alto nivel. O sea, no estamos hablando de cargos de segunda y tercera categoría, estamos hablando de impuestos importantes que se ha puesto... Te le agrego ahí. Ella estaría, aun cuando termine el gobierno de Luis Abinader, cuatro años después, ella estaría ahí. No, no, un año. No, ella... No son ocho, son cuatro años. No, no. Pero porque lleva un año. Luis Abinader termine el periodo. Ella continúa un año. Porque lleva un año. Un año más. Un año más. Igual que pasó con... Con Yolanda. Con Yolanda. Entonces, ante todo esto, a los funcionarios, y esto se da de manera transparente, por decirlo de alguna forma, cuando se somete en la... de manera pública. cuando nosotros sabemos lo que se da por debajo, por detrás, aquí mismo en San Francisco hemos visto el comportamiento de algunos funcionarios que están poniendo familiares, que ponen la esposa porque no puedo estar yo. Todos los trucuteos en buen dominicano que se están dando... Traqueteos. Traqueteos. Traqueteos, sí. Traqueteos, sí. Traqueteos, sí. Ese tigeraje. Dile tigeraje, ese tigeraje. No, me acordé de Adelce por ahí. Bueno, mira... Entonces, todo eso, amado, hay que tener mucho cuidado. Miren, yo no conozco a la chica. No sé cuál es su currículum realmente. No sé si es verdad que tiene toda esa capacidad y tampoco me interesa. Sí. Imagínate. ¿Qué capacidad tenía Yolanda Martínez para ponerle y duró ahí un tiempo? Nada, que estaba buena. Ey. Hermosa. No, no, no. Sí, hombre. Pero no, ella se enfrentó a la... Yolanda Martínez era dura. Sí, sí, se enfrentó. Por eso yo lo reconocí. Sí, sí. Que era bonita, que es bonita, sí, pero ella tiene su agrado. No lo que me duele, lo que yo lamento es que nosotros, como tenemos el Congreso cargado de idiotas. ¿De qué? De idiotas. ¿Cómo? Sí. No, no, no. Yo se lo voy a probar. Ahí está Omar Fernández. El diablo. Yo se lo voy a... No, no. Ahí está. Pero no, no, espérate. Tú sabes que siempre hay ese símbolo. Está Franklin Romero. Oye, oye, no se televisó la entrevista. ¿Cómo es ese chico? No se televisó la entrevista. ¿Por qué sé? Pero el listín diario tuvo acceso a la transcripción de la entrevista. Sí. Y publicó lo siguiente. El primero en hacer una pregunta fue Isiano Almanzar que luego de agradecerle a María Elena y calificar su currículo como increíble se limitó a preguntarle a la candidata cuántos años tenía. Mierda. La vaina, oye. Increíble. No estaba ahí en su currículo. Otra de las intervenciones a resaltar fue la del diputado Napoleón López Rodríguez. Ese es el Puma de ahí de Nagua. Nada más y nada menos. Dice, gracias, presidente. Buenas tardes a nuestra querida Helenita, hija de una gran amiga y compañera de estudio. Andrea, compañera nuestra de estudio, una lumbrera igual que su hija. Sí, sí. Desde que estábamos en la primaria y de un amigo entrañable, Jesús Antonio Vázquez, Chú. Se estuvieron dando él. Aquí todo se graba, presidente, en audio, voz e imagen. Y yo le pregunto a ustedes, honorables diputados, que ayer nos acompañaron en esta primera reunión. ¿Debíamos nosotros perdernos de este manjar que hoy nos estamos dando? Eso. Esa es la segunda pregunta y la respuesta de la chica fue sobre su edad. Yo no entiendo cuál es el manjar. Oyendo al interior y más que el anterior con la presente, Elena, oír su formación de sus cualidades y oír sus intenciones. Yo creo que valió la pena que nosotros particularmente propusiéramos que escucháramos a los proponentes, aunque eso es interno, presidente. Yo lo sé, pero esto es un gran manjar que nos estamos dando con estos proponentes. Y nosotros no salieron las entrevistas. Eso con estos proponentes. Sí, pero una pregunta. No habla de manera particular. Sí, pero solamente salió la entrevista de ella ahí en el listín. No salieron las otras candidatas, ¿verdad? No, no, no. ¿No les parece extraño a ustedes? ¿No les parece extraño que solamente la hija de Chu sea la que sea destacada dentro de un grupo de profesionales que fueron entrevistadas ahí? Oye, lo que más le beneficia no a Elenita, no a Chu, sino al país. Yo que soy de su provincia donde ella nació y que soy amigo de su esposo, Manuel Conde, okey. Estoy yendo, Pedro. Creo que honrar, honra, y nosotros tenemos que sentirnos honrados con la presencia de una joven preparada, capacitada, que tiene las mejores intenciones y que sale de mi propia provincia. Pero vino de Harvard, es una científica. Que yo represento en este Congreso. No voy a hacer ninguna pregunta, igual que Lila, porque está todo tácito, sobreentendido. Muchas gracias, presidente. ¿Están oyendo? Tengo, muchachos, el... Perdón, Amado, terminaste. No, no, hay otras entrevistas. No, lo que nosotros debemos es en todo caso... ...en preocuparnos por lo que sería la función que ella va a desempeñar. Yo no voy a seguir leyendo porque me da... Miren, la table, muchachos, en el señor Carolina. Vamos a ver si lo tienen. Miren, miren qué pasa. Miren qué pasa. Oye, oye, miren qué pasa. Yo lo que digo es, si tú vas a elegir, si tú vas a elegir, tú tienes que enterarte de sobre qué es que va a trabajar la persona que tú vas a elegir. Tú no puedes ser un ignorante de capirote, un individuo que lo único que sepa es halagos hiperbólicos, subirlo allá arriba y decir que todo el mundo es bueno, ella, su papá, su mamá, su marido, sus hijos, todo el mundo, eso es lo mejor del mundo. Entonces, realmente no hay una decisión que pueda beneficiar a la República Dominicana cuando se elige una persona por un conjunto de idiotas como este. ¿a dónde estamos? Estamos en una situación sumamente, sumamente grave en un país donde ni siquiera lo que van a elegir saben qué es lo que van a elegir. Carajo. Mira, a raíz de, velo colocando, a raíz de la implementación del Dere Casta, el país requirió de muchas instituciones que vengan a contrarrestar lo que para los productores dominicanos puede ser su gran derrota. Primero, porque fuimos y entramos a un Dere Casta donde no estábamos preparados ni mental, económica, ni infraestructura, ni en infraestructura. Sobre todo, que nunca ha habido energía fija para ser por lo menos eficiente en lo que producimos. Y si de algo estamos adoleciendo es de que no tenemos una industria que pueda traer de regreso o conseguir los dólares que necesita la República Dominicana para solventar sus necesidades con excepción del turismo y las remesas. Para mí, las remesas son más directas que el propio turismo porque aunque el turismo genera empleo y demás aquí, resulta que aquí los hoteles reciben el dinero de sus ventas internacionales exclusivamente lo que van a necesitar para cubrir sus gastos aquí. Lo demás se queda allá o en una offshore en uno de los paraísos fiscales. No nos hagamos los tontos útiles. Ahora, con respecto a este proceso y de lo que significaría para nosotros como consumidores es lo que nos debemos centrar de la calidad de trabajo que venga a realizar la persona que sea, ya sea la hija de Chu o quien sea. Porque, señores, si seguimos siendo complacientes con estos industriales que desde el inicio de la apertura después de la pandemia son los que nos instalaron el 83% en aumento de los productos y nos hicieron creer que nos dieron una proporción en salario que yo lo decía. Señores, yo no sé si reírme o llorar cuando me hablan de aumento de salario. ¿A dónde estamos? Chupándonos todos los aumentos hasta de lo que aún no ha llegado. Bien. Tengo el perfil ahí, Amado, cuando puedan. independiente de la condición de la chica, que repito, no la conozco ni sé si es tan brillante como dicen. Puede ser. Míralo ahí en pantalla. Ella es, realmente su capacitación se va más por el plano del derecho. Ella ha sido, pues, dice, primero ha sido letrada del presidente del Tribunal Constitucional durante nueve años. Cuenta con una especialidad en Derecho y Política de la Competencia por la Universidad LEAD en Costa Rica. Además, es catedrática de la UAS, es docente de maestría e imparte las asignaturas de Derechos Fundamentales I y II, Derecho Procesal Constitucional I y II, Pensamiento Constitucional y Jurisprudencia. En la UNFO es titular de Cátedras de Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil. La nota explica que es magíster en Derecho, egresada de la UNFO y posee una maestría en Derecho Constitucional. Básicamente, su formación, aunque vemos que en una universidad de Costa Rica se formó en... Una abogada constitucionalista. En aspectos de competencia. ¿Qué realmente como destacábamos? Que tampoco, es lo que te digo, por eso es lo que, a mí lo que me preocupa son los diputados, en realidad. Porque sí, ella tiene condiciones, pero aunque no la tuviera, es hija de Chu. ¿Tú me entiendes? Ella misma por su condición. Ella misma ganaría por su condición. Por su posición. Pero la han dañado. Mira, ella misma porque la han... Si ella tiene ese nivel de preparación, no debió ella misma querer participar en eso. Yo le hubiese hecho, no, a mí déjenme fuera de eso, porque eso le va a manchar su carrera. Su carrera profesional se va a manchar ante la posible escogencia, evidentemente manipulada, porque yo no sé si los otros tienen mejor preparación. Por ejemplo, pudiera haber ahí gente egresado de Harvard, no sé, o gente quizá con doctorado. Con experiencia en el mercado. No, o gente quizá con un doctorado o con un PhD. No se sabe porque solamente ha salido la información de ella. Entonces, una persona, caramba, que se maneje de manera ética, no asume ese tipo de responsabilidad sabiendo que eso le va a traer un problema tanto a ella como a la imagen de su propio papá. Yo no lo hiciera. Yo no lo hiciera. Yo creo que los diputados se aprovecharon para hablarle a Chu desde los elogios a su hija. ¿Que Chu un jefe? Es decir, que de lo elegante pasaron a los ridículos cuando verdaderamente por el currículum que tiene la dama es de apreciar que es una profesional con luces. pero vuelvo y caigo en mi interés viendo los desacertados mecanismos de relación con el mercado dominicano que ha tenido el gobierno porque se le ha permitido todo a los industriales, a los comerciantes, a todo y los estados de excepción no le valieron para ponerlo en regla y evitar que se le incrementaran los precios de la canasta familiar en un momento determinado. Están bajando algunos que otros productos del campo hay una cantidad porque ciertamente que los de ciclo corto se han ido juntando en el mercado lo estamos aprovechando lo estamos aprovechando pero señores lo que compone la canasta familiar es de más y esos son los que están ahora mismo caros y cuando hablamos de la leche de niños una funda de media libra cuesta mil pesos yo no sé cómo los pobres están de leche en polvo le dan agua de arroz le dan agua de arroz bueno pues miren que solución hoy día pro competencia tiene que tener una persona que ejerza la función en beneficio del mercado y de la liberación de muchas cosas que tienen hoy día un grupito tú oye 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 Lila es una es una maravilla una zarabagullona fuera de fuera de fuera de liga ella aprovechó el momento de la pregunta para comparar a esa con la hija de ella ¿de quién? a comparar a la muchacha de Chu con la hija de ella y se hacía así mismo la hija mía pero tiene el problema todo el mundo cree que ella lo que consigue es porque hija mía miren ah pues ya la tiró me imagino que la gente que le da seguimiento recuerdan aquella vez cuando yo reté al presidente Luis Aminader a que le marchara como decimos popularmente en el barrio a que le marchara a Josefina Castillo ¿se acuerdan de eso? yo le dije a que le marcha a Josefina Castillo a que no tiene poder el presidente para marcharle a Josefina Castillo cuando aumentó la nómina la aumentó y ella dijo públicamente lo que pasa yo tengo gente que tengo que nombrar y aumentó la nómina y ahí está aumentada y nadie la tocó pues igual sucede con Chubasque nadie puede tocar a Chubasque ¿sabe por qué? porque Chubasque es de la columna principal del PRM entonces no tiene el presidente poder para decir nada ahí van a nombrar a la hija de Chubasque la van a colocar ahí y punto y nadie se va a atrever a decir nada en este país porque esa es lamentablemente la forma en que se hace política los que creían que íbamos a cambiar se los advertí los primeros actos de corrupción en la República Dominicana están allá en el momento de la colonización no pretendan ustedes querer cambiar con gente igual la cultura dominicana eso muy bien uno de los aspectos que ella destacaba era eso en la entrevista que sobre su capacitación y que no se malentendiera si se quiere el tema de que ella es hija de él que fue a participar y que trataran a los diputados que trataran de ser objetivos con el tema pero se desbordaron ellos mismos se deleitaron era como cuando se tiene solamente para pero y mira es lo que yo te digo te voy a decir algo yo prefiero yo prefiero esperar y aspiro a que verdaderamente pro consumir pro competencia llegue allí una persona con la intención de ser ese ente en los mercados y eficiencia en el mercado que pena que tenga aspecto que su capacidad intelectual y de preparación se diluya en ocasiones por el querer guapiarla más de la cuenta frente a los demás y que eso resalte más que su propia capacidad eso es lo que puede preocuparle a ella misma le debe estar preocupando y quiere tener su propia vida porque nunca lo hemos visto públicamente participando en nada de política ni nada ni como hija de chubasque y ella al tener ese background de experiencia en el constitucional me luce que no es una persona que se le pueda esperar nada malo no pero nadie es que nadie está poniendo en duda su capacidad lo que estamos poniendo en duda es la competencia que se puede dar entre ella y los demás siendo ella la hija del ministro de un alto dirigente del PRM y sabiendo que el congreso está del lado de ella bien vamos a la pregunta del día que opina usted sobre nombramientos en el estado de familiares o allegados a altos funcionarios a funcionarios a funcionarios